El informe relacionado con las encuestas de percepción de seguridad con unas muestras que superan en cada año entre el 2012 y 2015 los 7000 microempresarios y empresarios, donde definitivamente queda demostrado que venimos avanzando en el mejoramiento de la seguridad en la ciudad y en la jurisdicción de la Cámara de Comercio. Solo a finales del 2015 el 9% de nuestros empresarios han sido víctimas por lo menos de un evento criminal. Nos preocupa que no ha mejorado el tema de la denuncia por muchas razones. La gente a veces considera que la pérdida no ha sido muy significativa y no vale la pena perder tiempo poniendo en conocimiento de las autoridades el suceso. Otros porque no creen en la institucionalidad, en los avances de las investigaciones. Y otros comerciantes porque creen que van a ser víctimas o presas de quienes han hecho estas actuaciones criminales. De todas formas, consideramos que hoy la fuerza pública puede sentirse satisfecha y lo igual que la población. Hemos disminuido en lo que tiene que ver con los hurtos a personas naturales, hurtos a establecimientos de comercio, hurtos a residencias. En el año 2012, 2013 y parte del 2014, llegamos a la escandalosa cifra del 8% de los comerciantes que habían sido víctimas de extorsión. Esto señalaba un número superior a los 500 comerciantes, pero hoy tenemos que anunciarle a Valledupar y a la jurisdicción de la Cámara de Comercio que esto ha mejorado, que se han identificado las organizaciones criminales que venían extorsionando a nuestros comerciantes, sobre todo los que lo hacían desde la cárcel picaleña de Ibagué, de la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Y muchas de estas bandas ya están a buen recaudo. ¿Qué es la corrupción que tiene un peso de la misma falta de seguridad en la ciudad? Creemos que aquí hay un gran compromiso por los administradores públicos, los servidores públicos y del sector privado de avanzar en mejorar el comportamiento y la cultura de lo ilegal. Creemos que esto es una alerta que se prende para que hoy frente a las negociaciones con la FARC en La Habana y el tema del posconflicto donde se van a manejar muchos recursos, el tema de la corrupción debe ser un tema que debe estar en la agenda de todos los organismos de control. Los estudios hechos por la Cámara de Comercio, quiere decir que vamos por buen camino en materia de seguridad. No es suficiente, pero seguimos trabajando, seguimos avanzando. Vamos a seguir en el equipamiento tecnológico, más cámaras de seguridad para Valledupar, el aumento del pie de fuerza, la policía metropolitana, pagar recompensa para quien nos dé información, para poner a buen recaudo de la autoridad de los delincuentes y, por supuesto, la cultura ciudadana, convivencia, valores y principios en las familias vallenatas. Todo lo que hacemos lo decimos para que la gente sepa qué hace el alcalde, su agenda, su equipo de gobierno, cómo se están adjudicando los contratos, a quién se le adjudican, las veedurías ciudadanas, eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos dejando de escrutar de la gente para que sienta más confianza en la institucionalidad. Solo dos meses, mirando lo que estamos haciendo, limpiando los lotes desmontados, poniendo en orden la casa, ya venimos con la señalización de las carreteras, iluminando los parques, mirando dónde está la luminaria dañada para mandarla a reparar enseguida y ahora con el reparcheo de los huecos, la gente le ha dolido tanto como se nos deterioró nuestra malla vial y ahora la estamos reparchando y cómo lo agradece la gente. Y la buena noticia, una primicia para ustedes, es que vamos a intervenir el tramo de Don Carmelo. Esa promesa que hizo nuestro gobernador que a los seis meses iba a pavimentar Don Alberto, la va a cumplir ahí al lado del batallón La Popa, próximamente vamos a intervenirla y no va a quedar en una promesa sin cumplirse, sino que al contrario, cumple su palabra el señor gobernador con todo el esfuerzo y el apoyo de nuestra alcaldía municipal que hoy está trabajando de la mano con el gobernador para sacar adelante a Bayupar. ¡Gracias!